...58-351-859-0858, la app para descargarse en todos los sistemas operativos, expulso de FM 951. Elba, además tenemos el vivo de Instagram, de Koki. Sí, el vivo, ¿eh? Elba. Hola, mi amor, no, bueno, yo ya estoy parte del mobiliario, así que está todo bien. Vos vas a estar embalsamada en cualquier momento, porque si cargaron el virus vos fuiste, ya es la edad. Bueno, sea mala, Koki, que me quedo extra. Ahora sí, estero 20 minutos, ¿qué pasa con la gente en 20 minutos? Todo, todo, mejor de... Todo depende de cómo uno aproveche el tiempo. Acá preguntan, están en su oficio, y va a hablar Chimuelo. Si va a hablar Chimuelo, pregunten en el vivo de... ¿Qué es Chimuelo? Chimuelo, ¿por qué me dicen Chimuelo? ¿Cómo ven aquí? Yo, por ejemplo, si voy a renegociar... Porque si voy a renegociar mi contrato, ¿puedo entregole a Chimuelo? No, 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 pero entras con un ramo de rosa. Con eso estaría bien. Yo estoy contento con el ramo de rosa. Me voy a su oficina a preparar un café. No te hagan... ¿Qué es un café? Pongo un coacito de leche nomás. De leche, echarlas a todas, echarlas. Las capulitas. Primero tengo que decir que... Conmigo eso no se pasa. Vamos a comprar las capulitas. Ahora tengo... Pau, 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 Pau. Vamos, Rueda. Pau tiene una noticia tremenda, tremenda en los tiempos de cuarentena. Sí, hay un dispensador humano. ¿Cómo es? Un tipo al que disfrazan de dispensador de alcohol en gel y lo hacen andar por distintos lugares. Ah, como las empanadas, el hombre empanada. Como el hombre empanada, el hombre dispensador de alcohol en gel. ¿Y qué es esto? ¿Lo toca y larga el chorrito? Vos imagínate que tiene como si fuera una cosa tipo cuadrada y en el medio donde iría su pecho. Ah, su pecho. Ah, su pecho. Es que fue arte. Ah, ¿te toca? ¿Tantiné su pecho? Tiene un dispensador de alcohol en gel. No, chicos, les estoy comentando para que la gente se haga una idea más o menos de cómo es. Es que todo rima. El tipo con barrijo, por supuesto. Es tendencia Twitter. Sí, es tendencia. ¿Y en qué te caminas? Es una empresa que se llama Saudi Aramco, que fue muy criticada por haber hecho esto, porque hizo un tipo de dispensador que no me dio fló. Usted tiene sexo virtual y el otro no se puede... Es lo que les dije. Es lo que les dije para cuando le mandé el mail. Sí, lo voy a poder salir. Nos podemos hacer como una capa de cristal, ¿viste? Esa tela transparente de ese plástico. Sí. Una capa de cristal y ahí el virus no te penetra. A ver, 40 días la tuvimos guardada, Coqui. Es para ver con cosas. Guardada días. ¿Sabes todas las ideas que se le ocurrían? No, 40 días. Como con una cárcel o miles de ideas. ¿Cuántas días estuvo guardada? Usted estuvo más de 45. Sí, aparte yo lo cadé en el policía y con eso estaba... Yo volvía. Después estuve 15 días más cuando dictaron la cuarentena obligatoria. Usted ya estaba guardada antes de que dictó la cuarentena. Claro, porque esa cuarentena para ella y cuarentena total. Sí, una semana antes tuve que empezar la cuarentena que todos ustedes ya. Encima yo me acuerdo que usted estaba contenta. Bueno, ya voy a volver. Yo estaba con los pies en la arena. Yo estaba con los pies en la arena. Mandaba mensajes. Usted me dijo, no, mejor vas a hacer vacaciones en marzo. Me podría pedir un febrero. ¡No! Valdes Dios a saber cuando gritan de nuevo esas platas. Por favor. Espero que hayas aprovechado porque... No, tres días. Bueno, fuiste por lo menos... Tuviste tres días. Un día de plata y los patitas en la arena. Esos negros que bailan en Facebook están bailando por todos lados. Por favor. Hay gente que también se disfraza de esos morochos, los del féretro. Incluso circuló en Paraguay, en Costa Rica, hablando un poco del tema del hombre dispenser. Se disfrazan de eso para hacer campaña. Arriba de un... Con el cosito... Con el ataúd. Con el ataúd y todo, para dar conciencia y con la música. Vela, Vela me está buscando. Se volvió, se volvió viral todo eso y es como la moda. Eso y los carpinchos, pero... ¿Qué carpinchos? Paso con los carpinchos. Estoy viendo carpinchos. Ahora, para qué. Carpinchos, carpinchos. Memes de carpinchos. ¿Cómo es un carpincho? Es un peludo. Un carpincho es como un... Es un roedor. Con roedor. De la zona de la Mesopotamia. Hay muchos carpinchos en Entre Ríos, en Santa Fe. Al cuarco es pinto. No sea malo. Con la piel del carpincho se hacen camperas. Ay, no. Ay, no. Zapatos. Milleteras. No es el lugar por ahí. No. También. Es pesante ecológica. ¿Cómo le debería decir eso? Pero bueno, te cuento para que esté más de... Pero a mí sabe lo que es el carpincho. Le están explicando ustedes. Y el carpincho es un roedor. Tiene una botella de plástico. En este momento la imagen de un carpincho. La cuestión es que sí. Sí. El carpincho, sí. Tiene un grandote, como un ratón grandote. Muy peludo. Ahí me lo está buscando. Tiene patitas. ¡Oh! Es como una ardilla mezcla con perla. Gigante. ¿Cuál es el carpincho? 35 días guardad y te olvidaste de lo que es un carpincho, ¿verdad? No, no. El carpincho, igual que los cuatro son de Senegal, no. ¿Los novios de Demian? ¿De dónde son estos señores? Ah, ¿de dónde son los negros que bailan? Son negros. No me pone la canción, yo he muerto. Son de ganas. De ganas. Y es un tipo que se puso a hacer este servicio y le fue bien hace 18 años que... Claro, hace como una celebración. Que tiene este servicio de celebración. ¿Sabes? El nuevo negocio de Mavi. No. Esto va a remate para... Yo tengo... El chico va a decir el chico y vamos a... Tengo muchos chios. ¿Qué negocio? El sexo de... El chico. No, no. Ese solamente se lo permitimos para satisfacción. Tengo una escuela rural en mi casa y después tengo otro chico. ¿Cuál es el nuevo negocio? ¿Los senegaleses? No. Sí. No, no, no. Le rompen la... No, pero me tengo que conseguir tres más, tres más pero a la misma estatura porque si no nos queda mal equidurado el cachorro. ¡Ay, no! Hay un video de estas señores que se caen y dejan el fiambre rodar por el fiambre. No, se caen. No, se caen más o menos. ¡Ay, no! Bueno, eso nos pasó cuando no estábamos todos a la misma altura. Después a reír. La calle se te van con el fiambre. ¡No! ¡Para! ¡Para! Pero la gente ve la señores, su mano. Escucha, pero para. ¿Hay un video de los negocios que les cae muerto? Ahí te lo muestro. Si no parás de reír, es buena señal. La risa...